sirve de que veo cuánto supera la temperatura ahora que grabo mejora de puntos de excelencia, ah si aquí me la dan a nivel 3 tienes nivel 1 no? no sé si tengan nivel 1 pero supongo que sí tu cabeza de ranger la sacaste ni me acuerdo que cabeza de ranger tengo ah ya me la dieron así nada más, en una caja y si quieres farmear al LuxeLayer o prefieres desbloquear cosas para un héroe? francamente ninguna no tengo interés si si ser honesto no tengo mucho interés en farmear nada en este juego mi único problema con ahora hasta ahora es que ya está lleno de rusos después te dije, llévame a donde sea y ahora voy a morir dices y si abro mis alas las abro, si no me extrayo de lleno no, si eres nivel 1 creo que el nivel era 118 o que? no, 31 ahorita se te cuenta que el pase de temporada según como lo entiendo este va... eres nivel 1 y abarca 3 meses lo que yo pague de platino abarca 3 meses esos 3 meses van a ser todas las semanas de recompensas porque aparte de las recompensas diarias te acuerdas que te dicen sofoca a 3 gatos y te dan mil experiencias y así ajá te vas ahí y dice desafíos y te dice por semana de la semana 1 o la semana 12 que son 3 meses y te dice aparte de los desafíos diarios tienes desafíos semanales no sé si ya los viste no, donde se ven los semanales en la parte inferior derecha dice pantalla de bienvenida ahí te dice tus desafíos diarios y aquí abajo dice desafíos aparte y te dice los de la semana te dan más experiencia para sacar más nivel según esto a ti se te ayudan un huevo te puedes subir 3, 4 niveles de una pero a mí ya hace una mierda o sea, si me ayudan los semanales o sea, que sea PM Partida Muerte impresionante en CLB captura la bandera ah, ese debe estar bien hijo puta que alguien te esté ahí snipeando si las videos también son bien cagengues en el pinche Overwatch en Aludaya si no tienes un gany o una diva que les vaya a hacer la vida imposible ¿cómo se afianzan al pal? no, lo bueno de saber es que dices joder no lo sacas eso sacas pero tienes que jugar mucho mucho e intentarlo muchas veces eso yo no estoy dispuesto a hacer vidente es baja con la habilidad de visor yo esa la saco en voz tío pero hay unas que solamente las cuentan con partidas de gente normal si se dice el modo más preciso por ejemplo no se especifica el modo pero impresionante en CLB pues es de CLB ya si la saqué, esa está fácil captura la bandera, captura la bandera ya ni modo ya ni modo ya saca la de impresionante en CLB ve todo el mundo aquí de esa puta ese puto mapa de mierda es como el Aludaya de Quick lo diseñaron para captura la bandera y es una mamada para mi es que a ti nunca te gustó captura la bandera en defensa de nuevo del mapa dijeras que te haya gustado un mapa en Overwatch o en Halo ¿en Halo jugaste captura la bandera? no, creo que no yo jugué solo una vez pero nada más jugamos una vez y fue muy random así que no tengo una opinión o sea fue con gente en un café de estos jugamos captura la bandera y fue muy rápido porque Niak estaba fue la vez que jugamos con Niak y este estábamos con Michelle que era el pro de Gears por así decirlo entre muchas comillas y este le estaba diciendo Niak no, yo te reviento la puta cabeza vamos a un puto SWAT y vas a ver lo que es bueno por eso nos hicimos una partida y después hicieron un SWAT y la neta si Niak si rifa tanto en el SWAT como en la eliminación del del Gears, eh en los respetos pudiera que me venga aquí y cuida el 4 la bandera si quiere no, no creo ni siquiera hace que tenga Steam a esa altura ya no todo el mundo debe tener Steam casi, no? Irving no tiene, Alejandro no tiene Irving con huevo Irving no, de hecho Irving donde huevo Irving es más de Blizzard ahorita ya juega más en Nintendo pero porque su computadora se quemase como un putero y le da huevo a comprar componentes instalarlos y le duele el codo a mi no me duele el codo con la PC para mi es una joya la PC para mi vale el gasto es que es una inversión a 10 años es lo que tienes que tener en mente la ronda comenzará en 3 2 1 a mirar la bandera 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 From the ashes, I will rise. Ya vienen aquí en la base, ¿verdad? Porque veo disparos. Sí. Sí, escuché el totem y empiezo a flotar. Aunque aquí la devolución es instantánea, ¿verdad? Sí. Ahí vienen por la bandera, o lo que sea. Está cagando el palo aquí, ¿eh? ¿Cómo alcanzaron a puntuar? Que vuelan. Aquí no es como en Overwatch que si usas ciertas habilidades y te cae la bandera. Aquí puedes volar y largarte. Ja, ja. Sí, sí me frustra igual, pero por lo menos ya se siente justo. Eso sí se lo doy, ¿eh? Ya vi la estela de la puta patinadora de mierda. Si sabes patinar con esa fase, corre muy rápido. Vale, ya hice mis desafíos de cronómetro y ya me voy a poner a verlo de la bandera. Aunque dudo que eres dos decodadrego, estoy un poco alterado. Me escupió en el azar. Cuádruple inminente. Protección inminente. Consalza indiscriminada. Cuádruple aparecido. Daño cuádruple. Protección aparecida. El cuádruple. Cuádruple para el enemigo. Bandera enemigo se mata. Joder. Casi se mata. Tiene la bandera. Pero ya va... va tocado. Sí, tío. Se siente más justo, ¿eh? Eso sí se lo doy, ¿eh? Pero... ¿en qué lo sientes más justo en el daño? Veo los proyectiles. ¿Puedo reaccionar a los proyectiles? Antes. Antes no, ¿eh? Antes era literalmente que me mato. Al final había sido un imbécil correr. Vienen, vienen, vienen. Era como Splatoon, pero sí la diversión. Básicamente. Un imbécil. Es no. Me duele ya no alguien con el Ruigun. Ah, que están acá. Qué 3 de los 2. Son dos rondas tranquilo A mi no me gusta este modo de juego ¿Cómo va tus desafíos de la...? De eso es que no me importan honestamente No, nada más lo pregunto, es el impresionante No he hecho ninguno No estoy farmando nada ¿Estás de paso? Sí, yo estoy bien aquí lo que vine Y vine aquí a probar Tengo que venirse hijo de puta O si no lo viera Va a ir por la bandera por un lado Ella lo vi, ahí anda pupuleando Joder Se me olvida que el puto... El puto este hace daño por salt Han tomado vuestra bandera Cuádruple inminente Protección inminente Joder, no se muere Te atramó un montón de escudo Joder, no se muere Le di dos escopetazos a quemarrupe Y no se murió Ni sin moto, tío Es que digo que en serio Ni sin moto, eh Va a traer el sobre de escudo Y la vida sobrecargada Han tomado vuestra bandera Habéis devuelto la bandera Joder Buena del oportunista Que estaba ahí Impresionante Ah, el puto hombrecito este de mierda Ya me tiene harto No, no, yo ya te llevo ventaja Yo ya estoy enojado Ya estoy enojado tú, ¿no? Aunque, aunque, aunque Milagro que parece que no estoy enojado con el juego No, estoy enojado con el hijoputa Que se la lleva matando Con el puto ultimate de mierda Que siempre lo tiene cuando estoy yo ahí Ah, no le doy Van dos a la Van dos a la bandera Ah, mierda Me reventó el hombre pantufla ¿Dónde van? Para acá, no Van en equipo ¿Dónde van? Por donde morí Por donde morí Para el enemigo Cuadruple inminente Equipo enemigo puntúa Han tomado vuestra bandera Bandera enemiga tomada La enemiga de suerte Cuadruple apareció Me llevo el hombre pantufla al infierno Me llevo el hombre pantufla al infierno Se voló sola Se voló sola Han tomado vuestra bandera Impresionante Me reventé Habéis devuelto la bandera Impresionante Cuadruple para tu equipo Yo no ando con mariconadas de esas armas Uy, escopeta Esto es la vieja usanza, ¿no? Uy, la escopeta es meta, tío Se convierte en ese idiote Que va por el, probablemente vaya por el teleporte Uy, las demás armas no existen, son adornos en el mapa Me va el loco de la cuadra para allá Yo lo doy La bandera, apenas lo vi Lo viste pasar y nada más le dijiste adiós, ¿no? No, es que ya lo vi saliendo de la intersección Amigo puntual, protección aparecida, protección para tu equipo Y estaba a 7 de vida, tío, no jodas BANDERA ENEMIGA TOMADA BANDERA ENEMIGA 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 A ver, las patines dejó mucho que desear, eh La volé por los aires varias veces Vamos una más o cuántas más piensas jugar Sí, vamos otra Por eso sí te digo, se sentió justa al menos ahora Gracias.